Nunca ha sido fácil en mi vida. Primero fui agricultor. Mi esposa me dijo un día como que tenemos que tener una idea de qué queríamos en la vida aparte de trabajar para algo. Y yo le dije que quería un restaurante. Queremos que todo el cuento del restaurante sea como un culto a la parte agrícola y a los agricultores y que las cosas que utilicemos sean lo mejor utilizadas después. El chuletón, el codillo y el tocino brasileño en cerveza negra con migas de arepa. Pues cuando vino Tulio era como haberme ganado una estrella de michela por decir algo en el restaurante. Pues fue un motivo cuando dijo que era uno de los mejores de Colombia. Pues para mí eso es algo maravilloso en la vida. Pues es una locura tan grande que llenamos toda la plazoleta. Cambiamos toda la cocina gracias a él pues porque ya no nos daba con lo que teníamos para poder atender tanta gente. Mi familia, mi mamá, todas las personas que trabajan con nosotros en el restaurante. Pues que la pasión y más allá de la gratificación de la plata es la gratificación de la gente y de poder hacer lo que vos querés en la vida y de sentirte bien con lo que haces. Porque eso es el fin de la vida pues como tal. Ser feliz.